Gracias por ver el video. ¿Cuántos niños? ¡Qué bien! A ver, todavía faltan algunos más. Porque saben que hoy van a escuchar una historia muy linda. Y saben que esa historia está en la Biblia. Sí, en Éxodo está. Y habla de dos mujeres, dos mujeres muy valientes. ¿Saben qué? No escuchamos mucho de esas mujeres. Ni siquiera los grandes muchas veces. Sabemos de la historia de estas dos mujeres que fueron tremendamente valientes. Más valientes que cualquier soldado. Esas mujeres se llamaban, muy rara cómo se llamaban, se llamaban Cifra y Fua. ¿Y saben a qué se dedicaban esas mujeres? ¿Qué es eso? Ayudaban a las mamás a que los nenitos nazcan. Esas mujeres se llaman parteras. Ustedes, parteras, cuando vos naciste, seguramente que una señora muy amorosa ayudó a que vos... Sí, seguramente que una señora muy amorosa ayudó a que vos vengas al mundo. Le ayudó a la mamá, ¿no es cierto? Para que el nenito venga al mundo. ¿No es cierto? Seguro, seguro que cada uno tuvo una de estas señoras que se llamaban partera. ¿Cómo se llamaba la señora? Claro, partera porque ayudaba a la mamá en el parto. O sea, para que ustedes vengan a este mundo. Pero había un rey en Egipto que era malísimo, malísimo. Se llamaba Faraón. Y ese rey tan malo no quería que los nenes varones nazcan. Porque el pueblo de Israel cada vez era más fuerte y mejor. Sí, ahora vamos a ver lo que dice este rey malvado. Cifra, fue. Les ordeno que cuando las mujeres hebreas vengan a tener un hijo, presten atención. Si es mujer, se lo dan a la mamá. Pero si es varón, lo matan. Lo que el rey nos ordenó es terrible. Ese rey no teme a Dios. No podemos matar a los bebés. Cifra, si no nos matamos, el rey nos matará a nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que deberíamos obedecer a Dios en de todas las cosas y estoy segura que él nos protegerá. Sí, tenés razón. Y saben una cosa, que hicieron eso. No mataron a ningún bebé. Ellas arriesgaron la vida porque el rey era tan malo que las podía matar a ellas. Pero dijeron, vamos a confiar en Dios y no mataron a ninguno. Y entonces el rey enfurecido las mandó a llamar. Cifra, fue. ¿Por qué no mataron a los bebés? Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más fuertes, más robustas. Sí, Faraón, tienen a las bebés antes que lleguemos nosotras. Bueno, váyanse de acá. Saben que Dios las ayudó tanto, que el rey no las mató. Y Dios las siguió protegiendo y protegiendo. Y después ellas estuvieron mejor que nadie. Tuvieron una casa hermosa, tuvieron hijos. Las protegió tanto que no solamente no las mató, sino que estuvieron mucho mejor que antes. Y saben una cosa, ese Dios de Cifra y de Fúa es el mismo Dios. Cuando nosotros nos vemos en peligro, podemos ir hacia Él, pedirle a Dios todas las cosas que nosotros necesitamos. Y Dios nos va a ayudar. Que Dios nos ayude. ¡Qué buen momento! Bravo, Faraón, ¿eh? De acá adelante se vio la cara de los chicos cuando el Faraón estaba enojado con las parteras. La verdad que asustaba un poquito a los grandes también el Faraón. Era bravo, en serio. Qué lindo momento cuando los chicos pueden tener esta oportunidad de disfrutar, de tener así una historia más vivida. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con el versículo que compartió Fernando, que es uno de los que más me gustan de toda la Biblia, hablando de Jesús. Me encanta ese versículo porque habla de los límites con los que choca cualquiera que quiera hablar de Él. Con el que chocó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que lo conocieron re bien y hablaron muchísimo de Él. Todo lo que sabemos de Él lo sabemos a través de ellos. Pero finalmente, en el último versículo del último Evangelio termina con esa conclusión. Mira, si tuviera que escribir todo lo que habría para escribir acerca de Él, los libros que se escribirían no entrarían en el mundo. Buena conclusión acerca de quién es Jesús. Y un poquito de Él vamos a compartir esta mañana. Porque hoy es un día particular. Hoy, de cuatro maneras distintas, Dios nos muestra que es un día de bendiciones y que tenemos que mirar para adelante porque lo mejor está por venir. Es 21 de septiembre. 21 de septiembre, flores especiales. Se fijaron que lindas, ¿no? Está para mirarlas de cerca, en detalle. Están espectacularmente lindas. En la primavera como que todo vuelve a la vida. Primavera es septiembre, es el mes de la Biblia. Tenemos acá una parejita que... Yo me estaba acordando, ¿no? Cuando entró la señora Rivero acá, al lado. Me acordé la primera vez que la vi a ella, que fue cuando íbamos a hacer un campamento en Peumallén, hace como 13 años, más o menos atrás. Era una cosita chiquita, bastante molesta. Ahora es más grande. Y igualmente, Emi, que participó del mismo campamento, me acordaba que Emi era chiquito. Para los que son más nuevos, Emi también era chiquito. Hace un tiempo era chiquito. Y ahora vemos a estos chicos que se están casando. Qué cosa tan... Queda un cierto vértigo, ¿no? Pero bueno, nos muestra que la vida va pasando y siempre hay posibilidad de estar mejor y de dar un nuevo paso adelante. Si se fijaron acá atrás, tenemos las puertas abiertas. Lo que nos muestra que hoy también es oportunidad en la que algunos van a dar un nuevo grandísimo paso haciendo a Jesús mucho más protagonista de su vida, aceptándolo públicamente como su salvador a través del bautismo. Espectacular. Otro ejemplo buenísimo de que las cosas pueden ser mejores que los que han sido. Y por las dudas, hoy es sábado. El día en el que nos encontramos con nuestro Dios. En el día en el que la familia viene a la casa del padre a buscar lo que necesita. Ánimo para la semana, fortaleza, bendiciones. Tal vez para abrir la puerta para los milagros que Dios quiera hacer en este día. Esta mañana estaba leyendo un libro que habla acerca de Messi. Sábado de mañana no es el día ideal, ya sé. Pero resulta que me venía bien para introducción de lo que quería compartir hoy. No me acordaba que él se había ido tan chico a Europa junto con su familia y que había comenzado tan difícil todo. Cuando se fue de acá era nadie, era un pibe con futuro, que lo conocían los que lo habían visto y nada más. Pero ustedes vieron, el tiempo fue pasando, el pibe parece que era terrible, dejó de ser promesa para ser una tremenda realidad, pero él desarrolló sus grandes virtudes y protagonismo muy lejos de su tierra. ¿Qué pasaba cuando él volvía a su ciudad, a su pueblo? Ah, era espectacular. Porque ahora todos querían conocerlo y estar con él. Querían sacarse una foto con él, porque era uno de ellos que había triunfado en el mundo. Todo el mundo hablaba de él. Así que como era uno de los suyos, de su barrio, cuando él venía, hace poquito, bueno, hace un par de años lo nombraron algo así como ciudadano ilustre ahí de Rosario, le dieron unos premios, qué sé yo. Le hicieron una entrevista en la que él contó cómo le gustaba la ciudad de Rosario, cómo cada vez que él volvía la veía progresar, la veía mejor y agregaba la parte fundamental. Acá está mi familia, mis amigos, acá crecí y aunque a veces me voy, este es mi lugar. Y cuando me retire del fútbol, este va a seguir siendo mi lugar. Cosas que pasan cuando un chico del barrio se va, tiene éxito tremendo en algún lado y vuelve. Hoy vamos a compartir acerca de otro chico de otro pueblo y que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y el versículo 16. Las historias de la Biblia tienen la particularidad de que cuando simplemente las leemos en forma superficial son aburridas porque las conocemos. Ahora, si en vez de simplemente leerlas en forma superficial, recordamos que el Espíritu Santo, que es quien lo inspiró, va a ayudarnos esta mañana porque estamos en su presencia a comprender mucho más, vamos a poder rescatar sin duda bendiciones que Dios tiene encerradas ahí para nosotros. El primer versículo que vamos a leer nos pone en contexto y dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 16 que vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Usamos mucho este versículo con muchos objetivos pero vamos a poner este versículo donde está realmente dentro de la historia. Saben que Jesús había vivido en Nazaret hasta los 30 años cuando se fue. Ahí se crió, ahí fue niño, fue creciendo, se convirtió en adolescente, ayudó a su papá, era conocido en el barrio por todo porque era uno más de ese pequeño pueblo, un joven de muy buena reputación dentro de Nazaret, se destacaba por sus particularidades pero no era algo que llamase extremadamente la atención, era uno más dentro de Nazaret. Pero resulta que hacía casi dos años que Jesús se había ido. Había dejado las herramientas en la carpintería y se había ido de su ciudad a otra parte y ahora casi dos años después estaba otra vez volviendo. En Nazaret lo conocían todos re bien. Ustedes se acuerdan de ese texto que habla cuando Jesús tenía 12 años y fue a Jerusalén y se perdió, ¿se acuerdan toda esa historia? Recordarán que el movimiento que hizo Jesús junto con sus papás fue de ir junto con un montón de gente de Nazaret porque esos eran movimientos populares en que la vecindad se juntaba, iban todos juntos y era toda una aventura hacer el viaje hasta Jerusalén y disfrutaban de toda esa ida y venida, ¿no es cierto?, comunitaria y todos se conocían en Nazaret y resulta que desde que Jesús se fue llegaban continuamente a Nazaret rumores acerca del joven que se había ido. Los rumores no parecían encajar mucho con la persona que se había ido porque al poco tiempo de que se fue escucharon del tremendo desastre que había hecho nada menos que en el templo de Jerusalén cuando hizo la limpieza del templo de Jerusalén cuando echó a los vendedores cuando armó ese escándalo en Jerusalén y a todos les llamaba la atención porque lo habían conocido y sabían que él en la iglesia ahí en Nazaret donde vivía jamás habría tenido un tipo de actitud de ese tipo pero ahora en Jerusalén escucharon porque les dijeron que había pasado esto y lo otro que tuvo esta actitud y bueno, no estaba tan mal después de todo porque habían llegado también rumores a Nazaret de que estaba bastante corrupta la cosa en la capital y seguramente que posiblemente hacía falta que los pongan un poquito en vereda podía estar bien era discutido lo que Jesús estaba haciendo habían oído también que Jesús hacía milagros que había hecho cosas impresionantes en un casamiento poquito tiempo atrás de esta situación lo que había hecho al convertir el agua en vino y demás y se escuchaban cosas maravillosas de Jesús sin dudas era muy común que en el pozo principal de agua del pueblo se juntasen y comentasen acerca del hijo ilustre de la ciudad ilustre digo por lo protagónico porque era una ciudad de la que no había gente protagonista era muy aburrida la gente de Nazaret era nadie ninguno bueno no tenía muy buena fama en general como sabemos ¿no es cierto? si se destacaban no era por bueno pero además ni siquiera se destacaban pero Jesús pasaba a ser alguien muy polémico y destacadísimo muy renombrado en toda la nación entonces ahora estaba volviendo por primera vez después de esos casi dos años que se había ido por lo tanto la expectativa era tremenda porque si era cierto todas las cosas que de él se habían escuchado si tanto había cambiado y tanto protagonismo tenía desde que él se fue de Nazaret hasta ahora ahora volvía un hijo de Nazaret que pisaba fuerte en el mundo ¿qué podría él traer a su pueblo? si había hecho tan grandes cosas como se había escuchado en otros lados ¿qué no haría ahora jugando de local en familia entre los suyos? lo cierto es que ese sábado del que leímos recién estaba muy lejos de ser un sábado común era un sábado de altísima expectativa no sé qué tanto se habría llenado la iglesia los sábados habitualmente pero este sábado la iglesia estaba llena a reventar porque Jesús conforme a su costumbre fue a la iglesia todos sabían que iba a ir a la iglesia solamente que este sábado nadie se lo perdería estaba sus hermanos su mamá estaba la familia los vecinos los amigos y ahora que Jesús venía con esta vestimenta distinta porque ahora cuando Jesús viene lo ven distinto lo invitan a pasar adelante y yo me imagino vieron que a veces cuando está la plataforma y acá adelante se coordinan las cosas nunca falta uno que está chusmeando por atrás alguna cosita acá pasa allá también pasaba de vez en cuando y yo me imagino que una de las cosas que decían es este es Jesús el hijo de José ¿sabés que yo vivía apenas a media cuadra de donde él de donde él está? lo reconozco porque era alguien popular y estaba bueno sentirse identificado con él si sos de los que creías que era bueno pero como era muy polémico había otros que le tenían su cierto recelo lo cierto es que todo va con una gran expectativa está bueno que veamos esto que ocurre ese sábado en la sinagoga en la iglesia de Jerusalén como algo que ocurre en el contexto de una gran expectativa de gente que conoce tremendamente a Jesús por lo menos más que muchos otros y dice que le dieron el honor en ese sábado de poder compartir la palabra en la sinagoga dice el versículo 17 que le dieron el libro de Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito ustedes ven ahí versículo 18 y 19 saben ustedes quien preparó esto este texto quien preparó este texto no estoy diciendo quien lo leyó esa mañana sabemos que lo leyó Jesús pero lo preparó él mismo unos 750 años atrás cuando estando en la forma de Dios no siendo todavía hombre pero estando los planes definidos él empezó a describir cosas que haría cuando viniese acá las cosas que él proyectaba como planes él iba a hacerse hombre para hacer esto esto y esto cuando leía esto y pensaba en Jesús compartiendo esto me imaginaba como cuando uno de los que nos toca predicar a veces estamos preparando el material para compartir y Jesús había estado en un momento preparando este material y esta mañana cuando abre la palabra de Dios va a compartir lo que él mismo había inspirado tanto tiempo atrás digo esto porque cuando Jesús es el que lee estas palabras cuando el Espíritu Santo que fue el que inspiró a Isaías para que las escriba estas palabras que describían lo que Jesús haría cuando es Jesús lleno del Espíritu Santo el que abre la palabra y la lee estas palabras cobran una vida que nunca antes habían tenido o que este texto lo habían leído y explicado pilas de veces pero nunca lo habían oído como empezaron a oírlo esa mañana cuando el mismo Jesús al leerlo está compartiendo su testimonio porque ahora esto que lee que en un momento fue la proyección de una misión hoy era el testimonio de lo que Jesús estaba haciendo y estas palabras poderosas empiezan cuando Jesús empieza a leer el rollo del libro y dice en el versículo 18 que él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y les aseguro que cuando Jesús lee estas palabras nadie cree que esté leyendo del libro las palabras escritas simplemente porque cuando él está leyendo esto él está diciendo de sí mismo lo que está escrito pero de alguna manera podía entenderse que cuando él leía era muy diferente la trascendencia de lo que estaba diciendo porque el Espíritu Santo estaba poniendo el tono la actitud en Jesús de modo que al leerlo esta palabra estaba impactando en él de una manera impresionante y en los oyentes que no podían creer que lo mismo que habían escuchado tantas veces ahora cuando Jesús lo leía parecía que estaba enfrente a algo impresionante por venir y que no sabían qué era pero sí sabían cómo seguía el texto pero ahora era Jesús el que lo estaba leyendo el Espíritu del Señor está sobre mí y ¿saben? ellos esperaban que Jesús compartiera algo más espectacular que en otras partes con ellos porque era local y no se equivocaron Jesús había planeado lo mejor para compartir con su familia y con sus amigos el texto que él compartió nos muestra que Jesús a ellos les reveló especialmente que el hijo del carpintero en verdad era el Mesías a ellos se lo compartió y les dijo además que la misión de él sería poder lo que dicen los versículos siguientes por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres esto me parece espectacular porque ¿saben? si hay gente que no era muy seguido que recibiera buenas nuevas eran los pobres los pobres no recibían buenas nuevas porque eran pobres entonces se entendía que si vos tenías problemas graves de salud mira por algo será no sé muy bien pero si Dios permite que la estés pasando así mal no sos buena persona seguro ahora si sos pobre en la mirada que había en ese tiempo era algo parecido también si Dios no te está bendiciendo materialmente en algo andarás y acá Jesús a ese grupo que socialmente era bastante marginado simplemente por ser pobre Jesús está diciendo que el poder que el Espíritu le está dando para lo que Dios lo ungió es para dar buenas nuevas a los pobres buenas noticias para los pobres y después continúa diciendo me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón hay muchas cosas complicadas de sanar para muchas cosas se fabricaron históricamente se fabrican y se fabricarán medicinas pero y a los quebrantados de corazón con qué se los sana qué medicina se puede dar para un corazón destrozado por las cosas que por ahí la vida están haciendo vivir en una determinada circunstancia a una persona Jesús le estaba diciendo el Espíritu me ungió para que pueda sanar a los corazones quebrantados a pregonar libertad a los cautivos no sé si los que estaban escuchando estaban entendiendo con toda la profundidad lo que Jesús estaba diciendo no sé si acá estamos entendiendo también con profundidad lo que Jesús está queriendo decir cuando describe su misión y está diciendo que él vino a dar libertad a los cautivos no sé si nosotros alcanzamos a tomar conciencia de que somos cautivos ya sé que no nos gusta eso a ellos los que escuchaban acá tampoco les gustó oír eso pero estamos cautivos del pecado somos cautivos del pecado la cautividad la cautividad del pecado tiene características particulares porque el pecado no es una cárcel convencional y común de la que tal vez particularmente en Argentina tenemos varios casos últimamente quizás un preso astuto puede arreglársela para escaparse de alguna manera rebuscándosela se puede escapar saben la cárcel del pecado si lo sabremos no si somos sinceros si le permitimos al Espíritu Santo que nos muestre la cárcel del pecado es inexpulable no se puede escapar todos lo intentamos pero díganme quien pudo la única manera es permitirle a Jesús que cumpla su misión en nosotros porque el Espíritu el ungió para liberar a los cautivos así que Jesús estaba contándoles que la última de las prisiones la prisión más inexpulnable en manos de Jesús sería abierta y él libertaría aún a los cautivos de sus prisiones y también parte de su misión sería dar vista a los ciegos claro estamos hablando cosas de que no sabemos ¿no? ¿qué sería ser ciego? a lo sumo los que estamos acá por ahí sabemos lo que es ver peor que antes pero de ahí a ciego qué complicado cuando un ciego tiene que avanzar por una ruta desconocida aún por una ruta conocida me estaba acordando cuando Soledad ¿se acuerdan? ella por el aumento del volumen del tumor que tenía en su cabecita cuando le no sé qué le apretaba el nervio óptico no sé qué ella dejó de ver en un momento pero ella había visto siempre y de repente se encuentra con que no puede ver me acuerdo cómo caminaba con miedo saliendo de su casa caminando por el caminito que conocía recontra de memoria desde siempre porque había caminado siempre por ahí solamente gente que ahora no veía qué problema que ser ciego cuánto más problema es cuando la ceguera tiene que ver con la con la salvación cuando una persona se siente perdida busca la salvación pero es ciego y no puede ver por más que se esfuerce qué puede hacer ser un ciego cuando quiere avanzar por un camino desconocido la verdad es que no puede esperar mucho más que darse unos cuantos golpes y llegar a dónde si no conoce bueno Jesús viéndonos a nosotros vio que lo que necesitábamos era poder comprender el camino de la salvación necesitábamos poder ver cuál es la respuesta para saber por dónde avanzar y por eso él vino para dar vista a los ciegos particularmente a los ciegos espirituales y estas palabras de Jesús todas las que leí hasta ahora deberían tener para nosotros un significado particular les digo más deberían tener un significado más fuerte que el que tuvo para sus amigos vecinos y familiares de Nazaret porque se dieron cuenta extrañamente cuando Jesús habla a la iglesia de San Martín usa palabras muy parecidas describe de una manera más gráfica y puntual dónde estamos parados y cómo estamos y nos invita y nos dice también que él es la solución sigue diciendo el versículo que poner en libertad a los oprimidos y versículo 19 viene una nueva era es un nuevo momento este ahora porque está comenzando el año agradable de Jehová qué buenas noticias que dio Jesús él no hizo comentarios acerca de lo que estaba leyendo él leyó la palabra pero cuando Jesús leyó la palabra todas estas cosas que comentamos acá y quizás muchas más llegaban al corazón de los oyentes porque el espíritu daba interpretación a la gente para que la gente entienda y comprenda al punto que miren lo que pasó fíjense cómo se rompe el esquema de la predicación de esa mañana hoy repasábamos acá con Fernando que nos hizo una listita bien de todo primero esto ta 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 porque cada uno en su lugar y en su momento ocupe la parte que le toca acá en la liturgia de esta mañana en la iglesia había cumplido Jesús su parte le habían dado a vos te toca esta parte él la hizo se sentó y terminó seguía otra parte pero fue tan impactante lo que pasó cuando Jesús leyó estas palabras que se rompió la liturgia nadie sabía qué hacer el que estaba a cargo de la plataforma ese día se quedó o sea no seguía otra actividad no seguía nada ¿por qué? ¿qué es lo que pasó? cuando Jesús se sentó y supuestamente daba lugar a que continúe lo siguiente dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó pero los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él es como que el centro de atención debió cambiarse cuando Jesús se sentó porque terminó su parte pero la congregación y el que dirigía y todos estaban diciendo con su actitud no terminó nada la vista estaba puesta en Jesús se esperaba que Jesús diera el siguiente paso aunque ya había terminado y no le tocaba tener otra parte a él la gente estaba impresionada por lo que había escuchado ese sábado de mañana estaba tan lleno de bendiciones por haber escuchado la lectura de la palabra de Dios pero en labios de Jesús dice que Jesús agregó una palabra más cuando estaba toda la atención y la mirada puesta en él dice el versículo 29 que él agregó lo que todos sospechaban que Jesús estaba queriendo decir cuando habló de la manera que habló cuando leía el libro de Isaías Jesús le dijo imagino el escalofrío que les habrá corrido cuando el hijo de José que había tomado la palabra y desconcertado a todos ahora les dice claramente hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros ¿qué quiere decir todo esto que Jesús está diciendo? ¿cómo que hoy se ha cumplido? ¿qué es lo que Jesús está queriendo bajar ¿a qué está queriendo llegar Jesús con lo que está diciendo? empezó porque Jesús no dio demasiadas explicaciones el Espíritu explicaba y la gente empezó a reaccionar a diferentes maneras y esto es lo que te pasa a vos y a mí cuando estamos en la iglesia estamos en la casa de Dios y podemos estar con dos diferentes actitudes si estamos abiertos a que el Espíritu Santo nos influya Dios va a hacer maravillas en nosotros y va a hacer que del mensaje que se predique podamos sacar lo que necesitamos y lo que vinimos a buscar porque Dios se las arreglará para darnos lo que vinimos a buscar pero si nuestra actitud nos bloquea a escuchar la palabra de Dios es probable que por supuesto no vamos a salir iguales saldremos distintos y peor o mejor o peor la gente cuando empieza a escuchar lo que Jesús dice y empieza a interpretar lo que Jesús dice empieza a tener una bajada de línea que no le gusta empieza a tener un ruido le había encantado lo que Jesús dijo la manera como lo dijo nunca se habían sentido así se daban cuenta que ese era un sábado especial que nunca habían vivido la experiencia que habían vivido esa mañana cuando Jesús leyó pero pasado ese momento después de que Jesús sentó y dijo lo que dijo el enemigo se encargó de poner básicamente dos ideas en la cabeza de los que estaban ahí sentados las dos ideas que puso fueron primero si él está diciendo que hoy se cumplió esto está diciéndome dos cosas me está diciendo que él es el Mesías pero además me está diciendo que yo que soy uno que se crió junto con él que yo soy un pobre que yo estoy prisionero que yo estoy ciego es como que la jugarreta del orgullo los entró a bloquear en la interpretación de lo que Jesús estaba diciendo y pasaron a no aceptar lo que Jesús estaba diciendo porque les dolía a pesar de la manera tan positiva como Jesús lo presentó cuando entendieron que ellos estaban en la condición para que Jesús pudiera ayudarlos como que se bloquearon y la segunda cosa que el enemigo puso en sus cabezas cuando el orgullo bloqueó al Espíritu Santo fue pero este no es el hijo de José que me tiene que decir este a mí era empezar a relativizar al que había dado el mensaje que tanto les había impactado porque no les gustaba el mensaje porque les dolía el mensaje entonces lo empezaban a rechazar al mensaje y al mensajero y miren que tremendo una cosa que yo cuando leía esto la verdad que me daba bastante escalofrío porque Jesús después aclara lo que muchas veces pasa cuando un profeta no es recibido en su propia tierra que pena que fuerte porque saben que así como había tantas expectativas en Nazaret de recibir a este personaje especial Jesús que era tan renombrado Jesús también tenía tremendas expectativas ¿qué les pasa a ustedes? bueno no sé por ahí el que nació en San Martín bueno siempre estuvo en San Martín pero por ahí cuando uno nació en una provincia quizás en otro pueblo cuando creció quizás en otro lugar en otro pueblo cuando vuelve al lugar donde nació donde se crió más si está la casa si está más o menos el barrio no se les mueve todo por adentro porque es como que en el lugar donde uno se crió hay algo de uno siempre ahí y Jesús cuando iba a volver a Nazaret no era como era cualquier otro lado le pasaban cosas a Jesús y tenía expectativas también especiales cuando entró a Nazaret compartió ese momento viendo la reacción de la gente dio unas explicaciones porque el problema era el orgullo Jesús trató de partir el orgullo que había explicándoles situaciones que habían pasado cuando el pueblo de Dios se bloqueaba le dio un par de ejemplos ustedes se acuerdan no los vamos a leer ahora pero les habló de cuando hubo tanta hambre y sequía durante esos tres años y medios en el tiempo del rey Acab que el profeta Elías fue a donde estaba una viuda y a esa viuda le arregló sus problemas pero habiendo tantas viudas necesitadas en Israel la viuda a la que ayudó era de Zarepta región pagana ni siquiera era del pueblo de Dios a una sola ayudó y ni siquiera era del pueblo y después siguió contando acerca de algo espectacular que Dios había hecho había sanado un leproso en tiempos anteriores pero ese leproso al que había sanado siendo que había muchos en el pueblo de Israel había sido un sirio Namán ninguno de los leprosos del pueblo de Israel había sido sanado por Eliseo cuando la gente escucha esto podía reaccionar de dos maneras una darse cuenta que a veces el pueblo de Dios se equivoca y otra es seguir en la línea de haber empezado rechazar a Dios y dar un paso más darle completamente la espalda y el desenlace de esta historia es increíble porque dice que versículo bastante más adelante voy ahora versículo 28 dice que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira le hicieron cuantos saben quienes estaban en la sinagoga familia amigos gente expectante líderes pasaron porque porque esto porque esto no pasó dos semanas después no es que se quedaron después pensando y pasaron las semanas estaban dentro de la iglesia el mismo sábado habían pasado apenas minutos desde que el Espíritu Santo había impresionado poderosamente sus corazones cuando tenían la actitud correcta pero cuando se bloquearon en vez de estar maravillados por lo que estaban escuchando y reconociendo que Dios estaba obrando a través del mensaje de Jesús ahora le dan la espalda de tal manera que están todos enojados con ese mismo Jesús y apenas minutos pasaron dentro del mismo templo el mismo sábado y dice el versículo 20 que llevándole lo echaron fuera de la ciudad no soportaron más a Jesús él estaba adelante en la iglesia se lo llevaron se lo llevaron de la ciudad hasta donde la ciudad terminaba en la parte más alta donde había un despeñadero y ahí lo iban a matar el sábado pasaron de escucharlo con una admiración increíble a ejecutar el asesinato de Jesús y ustedes vieron como sigue el versículo que dice pero él pasó en medio de ellos y se fue lo hubieran matado a Jesús el ministerio de Jesús hubiera terminado ahí ese sábado todavía en horario de la iglesia en manos de sus vecinos compañeros compañeros si no fuera que Dios envió a sus ángeles que intervengan para que tomen a Jesús y protegiéndolo lo hagan salir de ese lugar y ahora vean esto pues acá simplemente dice pasó en medio de ellos y se fue que fácil parece esto claro los ángeles le ayudaron a Jesús lo cuidaron y se fue ¿sabe usted lo que significa que Jesús se fue? ¿saben las cosas que pasaban por la cabeza de Jesús cuando se iba? ¿de Nazaret? cuando se iba de su iglesia cuando él sintió que sus amigos su iglesia sus vecinos su barrio le estaba dando la espalda a Dios y por más que él se había esforzado por darles a conocer quién era él cosa que no había hecho con otros y cuál era su misión le dieron la espalda simplemente para rescatar de esta historia que compartimos esta mañana hoy es sábado como fue ese día hoy puede ser para nosotros un día de gran bendición cada vez que abrimos la palabra de Dios de la palabra de Dios sale poder porque Dios llenó de poder su palabra y cuando la abrimos particularmente un sábado de mañana en este lugar bendecidos por el Espíritu Santo y la presencia de Dios cuando la familia del Padre se reúne ora y le pide a Dios la bendición que necesita Dios obra que Dios nos bendiga hermanos para que podamos tener la actitud de permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros pero escúchenme bien que obre aunque no nos guste lo que nos tiene que decir aunque nos tire la oreja con lo que nos tiene que decir aunque su palabra modifique el rumbo de lo que estamos haciendo aunque nos lleve a darnos cuenta de que algo que hacemos y que lo hacemos porque queremos está mal y tenemos que rectificar tengamos la actitud de no bloquear al Espíritu Santo y permitámosle hacer en nosotros la obra que Él quiere hacer que Jesús que está presente con nosotros esta mañana al igual que nosotros pueda retirarse de este lugar con la alegría de haber dejado su mensaje en nuestro corazón porque esto es así si no permitimos que nuestro maldito orgullo bloquee al Espíritu Santo podemos esta mañana nosotros también escuchar Lucas 4 18 los invito a que escuchemos juntos mientras leo estos últimos versículos el mensaje que Jesús quiere darnos Jesús nos diría también a nosotros el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor si Dios está con nosotros aprovechemos esa bendición si estamos en cualquiera de los problemas que Jesús describe acá y probablemente estemos en todos a la vez sepamos que Jesús es la solución Él quiere darnos el regalo que tanto necesitamos en el mientras tanto hasta que Jesús venga y pueda dar la provisión final para todos nuestros problemas Dios nos bendiga para que disfrutemos de su presencia esta mañana y cada día